En el trepidante ritmo de la sociedad del conocimiento, es vital la gestión del talento en las organizaciones y en las personas. La creación de un sistema en el que contenidos, formas y ritmos se adapten a la realidad de cada estudiante, es un reto para la educación. El talento es saber gestionar, tratar, organizar esos conocimientos o también añadidos en una práctica, en una experiencia, para lograr una mayor eficacia. En la gestión del talento, la formación fuera del aula, lo que se denomina outdoor, es una técnica cada vez más popular. El mejor feedback que nos pueden dar todas las personas con las que trabajamos es aquel que no nos viene impuesto por un jefe o por un profesor. En ese sentido, pensamos que el outdoor, como detector del talento, es mucho más rápido, mucho más eficaz, que hacer una entrevista de selección cuando la entrevista se puede preparar. Las tecnologías emergentes impulsan la gestión del talento, pero hay fenómenos que condicionan a los docentes. Fenómenos como el ciberbullying, el acoso y el sexting, el profesorado tiene gran reticencia se incorpora a este medio tecnológico. De todos modos, los jóvenes, a pesar de todas las proyecciones que existen, van a llevar ese medio al aula. Por tanto, si va a ser así, ¿por qué no aprovecharlo? El Congreso Internacional Innovación Tecnológica y Gestión del Talento ha congregado a especialistas internacionales que han contado las experiencias que están siendo efectivas en este campo. En un país puntero en tecnología, como Estados Unidos, el aula tradicional ha dado paso a la digital. La tecnología sirve para realizar una comunicación más intensa entre formadores y distentes y que esa comunicación sea totalmente abierta. La pizarra digital ha creado un espacio de libre expresión que fortalece capacidades individuales. Va a despertar talentos que tal vez no conocíamos y habilidades talentosas que nuestros alumnos pueden tener y no somos capaces de descubrir con los métodos tradicionales. La formación a distancia, que utiliza Internet como herramienta de aprendizaje, tiene una presencia cada vez mayor. Lo que está claro es que no existe peligro de aislamiento a la hora de potenciar el talento a través de las tecnologías. Justo el contrario. En nuestro trabajo tenemos la orientación para el profesor de que el recurso informático sea utilizado siempre a propósito de un objetivo de aprendizaje. Un trabajo interdisciplinar en el que los estudiantes deben ser protagonistas y las TIC tienen que servir de instrumento de la estrategia docente. Un trabajo interdisciplinar en el que los estudiantes deben ser